Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarreplica, el espacio dentro de La Contracrónica, dedicado en exclusiva a las preguntas, las respuestas, las reflexiones y todo tipo de contribuciones que los oyentes de este espacio, que afortunadamente son cada vez más, no sólo de este espacio sino también de este programa. La Contracrónica sigue aumentando de audiencia conforme van pasando los meses, lo cual yo me congratulo de ello porque le pongo mucho esfuerzo, muchas ganas y mucha ilusión en hacerlo cada día. Pues bien, todos los que quieran participar lo pueden hacer, de hecho ya participan bastantes, unos con más intensidad que otros, pero son muchísimas las voces que pasan por aquí cada mes y si contásemos todas las que pasan cada año, pues tendríamos que poner un montón de ceros por detrás del primer uno, es decir, que son muchísimos los que participan aquí en La Contrarreplica o en la sección final de los programas de todos los días que la suelo dedicar por regla general, es decir, casi siempre, prácticamente siempre, a que los oyentes tomen el micrófono y nos comenten o pregunten o comenten la actualidad. Bien, si queréis participar en La Contrarreplica, lo digo para los que no lo sepan, lo podéis hacer sin ningún problema, es free of charge, por supuesto, gratis, gratis et amore, simplemente tenéis que enviar una nota de voz, de esas de WhatsApp, que lo conocéis perfectamente cómo funciona, al siguiente número, apuntad bien, es el 690-827909. Una vez más, 690-827909. Ya sabéis, en el caso de que vuestro teléfono móvil no esté en España, es decir, no sea español en una palabra, aunque si estáis en Chile o en Ecuador, pero el móvil es español, no hay problema, pero si estáis en Chile o en Ecuador y el móvil es chileno o ecuatoriano, tenéis que ponerle más 34 delante, porque si no, el mensaje en cuestión no me va a llegar, y eso sería una lastión porque no podría pasar vuestra llamada. Bien, pues dicho esto, vamos directos a la contrarréplica de hoy. Empezamos el programa con Óscar, que nos trae una cuestión que está muy en boga en estos tiempos. Me refiero a la cuestión del género, o mejor dicho, por ajustarnos más a lo que nos va a contar ahora mismo, Óscar, a la cuestión de, digamos, los géneros. Me gustaría saber su opinión sobre los nuevos géneros aceptados, sin ningún pero, por la ideología de género y el neofeminismo. En concreto, sobre el género fluido. Este género, por si no lo conoce, reclama y proclama que su identidad sexual varía con el tiempo y con las circunstancias. Unas veces se desplaza hacia el lado femenino y otras veces hacia el masculino. En mi opinión, aceptar sin más estos planteamientos sería tan irresponsable como definir con el término personalidad fluida a alguien que padezca un trastorno bipolar. Creo que el hecho de negar que eso sea un problema impide que se intente buscar una posible solución al mismo. Pero lo que más me fascina del asunto es su aplicación ilegal. Si una persona de género fluido pega a su pareja mujer, deberíamos averiguar con qué género se estaba identificando en el momento de la agresión para, de ese modo, aplicar o no la ley integral de violencia de género? Rizando el rizo, hay países como Argentina donde la edad de jubilación es menor para las mujeres. Una persona fluida en edad de jubilación, siendo mujer genéticamente, digamos, o biológicamente, ¿se jubilaría temporalmente cuando se sienta mujer y volverá a estar laboralmente activa cuando se sienta hombre? Uff. Don Fernando, a veces tengo la sensación de que este mundo se vuelve innecesariamente complicado. Espero su opinión. Recibo un cordial saludo y muchas gracias. Pues mira, Óscar, esto de los géneros múltiples o identidades de género, que es como se llama, es en sentido estricto, es la quinta esencia de la posmodernidad. Es algo tan delirante que creo que como llegó se irá, sinceramente te lo digo. Es un asunto que he estudiado, no profundamente, pero sí lo suficiente como para hacerme una idea y tiene puntos que son de auténtico enloquecimiento, de verdad. Muchos os preguntaréis de qué va esto. Habréis oído a Óscar hablar del género fluido y no sabréis muy bien lo que es. Pues ya, os lo voy a explicar así brevemente porque la cosa tiene su ciencia. No es muy complicado si lo miras desde arriba. Claro, si te metes ya en los arcanos y los secretos profundos de las identidades de género, de la teoría queer, que es como se llama, pues ya la cosa se complica bastante. Pero vamos, así de primeras, en principio la identidad de género es, bueno, en principio y al final la identidad de género, como ellos lo denominan, es la percepción que uno tiene de su propio género y que no tiene por qué coincidir necesariamente con los atributos sexuales que nos ha dado Dios, es decir, con los que nacimos. Esto yo creo que queda bastante claro. Eso es la identidad de género. La siguiente pregunta que os haréis es ¿cuántas identidades de género hay? Pues bien, por un lado tenemos los cisgénero, así es como se llama, cisgender, está todo calcado del inglés, que son los que se identifican con su sexo biológico. Yo, por ejemplo, soy cisgénero, es decir, tengo atributos sexuales masculinos y además me identifico con la masculinidad, es decir, que me siento un hombre. Luego están los transgénero, que son los que no se identifican con su género biológico, es decir, si yo, por ejemplo, habiendo nacido como hombre, pues me sintiese mujer. Hasta ahí todo correcto. Os preguntaréis, ¿entonces qué son los transexuales? Los transexuales pues eran transgénero que transitan, operación quirúrgica mediante, hacia los cisgénero, es decir, un hombre que se siente mujer, pues va, solicita el cambio de, al médico obviamente solicita el cambio de sexo y le opera en y tal y pasa a ser mujer y entonces pasa a ser una mujer cisgénero. Bien, entonces os preguntaréis, ¿dónde está el género fluido este del que nos habla Óscar? Bueno, pues el género fluido son los que no tienen una sola identidad de género. Es decir, vamos a poner un ejemplo, es un hombre biológico que a ratos se percibe como hombre y a otros ratos como mujer, simplemente. Pero es una percepción suya, psicológica. Mira, él si le diésemos desnudo o vestido, sabríamos perfectamente todo y le identificaríamos desde fuera como un hombre, pero él a ratos se siente mujer, como en esa película de los Monty Python, ¿no? Lo de me siento mujer y tal. Bueno, en ese caso sería un caso de transgénero claro, el de esa película famosa. Me puse el corte en el contraplano hace unos meses. Bien, esto es lo que se conoce como un género no binario, el género fluido. El género binario ellos lo denomina el género masculino femenino. Nada más que no puede haber más géneros que esos. Según ellos, pues el electropatriarcado, el capitalismo, todos estos rollos que se traen, ¿no? Pero vamos, hay más. Están luego, aparte del género fluido, están los a género, que no se identifican con ninguno, no se sienten ni hombres ni mujeres, aunque desde fuera parezcan hombres o mujeres, pero no se sienten ninguna de las dos cosas. Y luego están también los pangénero, que se identifican con ambas a la vez. Ahí no va por ratos. Es decir, le preguntas, ¿y usted qué es? Hombre o mujer dirá ambas cosas. Y se quedan tan a gusto. Bueno, si ellos lo están sintiendo, pues solo faltaba. Bien, como ves, es un pasatiempo excelente, pero yo creo que es muy complicado de plasmar en los textos legales y en las normas. En la normativa vivimos rodeados no solo de leyes, sino también de normas. Esto que comenta Óscar de la ley de violencia de género es un ejemplo, pero no es el único. A ver, no vamos a irnos muy lejos. Simplemente en los cuartos de baño, por ejemplo. Los servicios, vamos. Es decir, pongamos por caso que tenemos un pangénero. Este que se siente ambas cosas. Bien, ¿a cuál cuarto de baño va? ¿Al de señoras, al de caballeros o a ambos? Puede ir a ambos, porque él se siente las dos cosas, ¿no? Entonces, una vez pongamos por caso que se mete en el de señoras. ¿Qué pasará cuando se lleve un bofetón por entrar en ese baño de señoras si el pangénero en cuestión pues es un hombretón de 1,90 con una barba que le llega hasta el esternón? Es decir, ¿qué pasaría? ¿A esa señora que le ha dado el bofetón podría denunciarla o no? Porque lo que ha hecho es, va contra la norma y la norma es que los caballeros no pueden entrar en el baño de señoras y las señoras no pueden entrar en el de caballeros. Pero hay más preguntas, no sé. Por ejemplo, preguntas que me he ido haciendo yo cuando, conforme descubrí esta teoría que leí algo sobre ella, este pangénero del que estábamos hablando, ¿cómo cualifican un seguro de automóvil como hombre o como mujer? Sabéis que las mujeres pagan menos en los seguros de coche, tienen menos accidentes. A ver, nuestra sociedad es muy igualitaria, por lo menos la española, y hay muy pocos espacios que discriminen por sexo. Tenemos en el caso de los cuartos de baño, es un ejemplo, los vestuarios de los gimnasios, los equipos deportivos, todos tienen su razón de ser. Los equipos deportivos, pues por una cuestión de tamaño, por lo general, los hombres, por lo general, evidentemente hay mujeres que son muy fuertes, pero los hombres suelen ser de un tamaño mayor en nuestra especie. Los machos de nuestra especie son de un tamaño mayor que las mujeres y por lo tanto tienen algo más de fuerza. De ahí que se separen por sexo. ¿Por qué? Por una razón sencilla. En los Juegos Olímpicos, si el lanzamiento de martillo fuese mixto, pues jamás ganaría una mujer, o muy rara vez ganaría una mujer, de tal manera que para que sea justa la competición, se separa y se discrimina por sexos. Pero vamos, por lo demás, quitando estos espacios discriminados, hay hombres y mujeres en prácticamente todas las profesiones. Pero claro, si hay algunas diferencias, como estas que hemos visto de los baños y con la ley, el caso de la ley de violencia de género es clarísimo, que no es lo mismo que un hombre pegue a una mujer que una mujer pegue a un hombre. Las penas son distintos, en un caso es un delito y en el otro caso es solo una falta. Es decir, si una mujer biológica, transgénero, golpea a su pareja, que es hombre biológico transgénero, ¿le aplicarán esta ley a la mujer? Es otra pregunta. Bien, los expertos en teoría queer, que hay muchísimos, especialmente se localizan prácticamente todos en las universidades, esta es así como se llama, la empanada mental esta, pues todavía no han resuelto estas dudas. En el caso de que la resuelvan y que den una explicación convincente, yo os lo contaré. Es decir, os mantendré perfectamente informados. Vamos ahora con otra llamada más, esta es de Carlos Javier, de Colombia, que nos deja una nota con una pregunta francamente difícil de responder. Debido a la poca libertad económica y social que hay en Colombia y también en Latinoamérica, ¿cuál creería usted que es como la solución más factible, empíricamente hablando, para poder establecer unos rasgos de libertad claros en Latinoamérica y en especial en Colombia? Muchas gracias. Pues mira, Carlos Javier, lo primero que tienes que hacer es dejar de llamar Latinoamérica a lo que no es Latinoamérica. Porque no habláis latín, habláis español y habláis portugués, en el caso de los brasileños. Así que o hispanoamérica o iberoamérica. Me pones otra llamada y hablamos sobre esto más largo y más tendido. Esa sería la primera parte. La segunda ya es más complicada, porque el desarrollo económico, que creo que te refieres a eso, con todo lo que conlleva, pues no es fácil de conseguir. No hay más países subdesarrollados que desarrollados en el mundo. Pero vamos, vamos a aplicar la navaja de Ocam. ¿Qué es lo que hizo Europa, Norteamérica, Japón, Australia para desarrollarse? ¿Cuáles fueron sus elementos? Yo creo que se pueden aislar sin problemas. Vemos la democracia, las sociedades abiertas, libre mercado, libre comercio, seguridad en los contratos, independencia judicial, instituciones inclusivas y no muchas cosas más. Bueno, pues eso es lo que deberíais hacer. Nada más. Lo que hicieron otros países, los seres humanos somos iguales en todas partes. Entonces, lo que hicieron otras sociedades, pues exactamente emularlo. Países que fueron muy pobres en el pasado, emulando ese cóctel, se desarrollaron. Ejemplo más claro, yo creo que son los países de Extremo Oriente, tipo Taiwán o Corea del Sur o Singapur o el propio Japón, que tampoco era un país desarrollado. A mediados del siglo XIX era un país agrario paupérrimo y se convirtió en un primero una potencia industrial y luego ya después de la que leó en la Segunda Guerra Mundial en uno de los países más ricos y más democráticos y más libres del mundo. Así que creo que la cosa va por ahí. Pero vamos, puedes también hacer, seguir el ejemplo inverso, la vía negativa que diría Taleb, que es tan simple como hacer lo contrario de lo que han hecho países como Cuba o como Venezuela. Bien, seguimos. Lo hacemos con Felipe, que es un oyente de Salamanca, es un estudiante que, según me cuentan, pertenece a Students for Liberty y a Vox y que nos quiere hacer una reflexión. El otro día estuve reunido con otros liberales, hablando ellos sobre Jiménez dos Santos, y decían que lo malo de él es que defiende la unidad de España. ¿De verdad estamos los liberales para estas tonterías con los tiempos que corren? El Estado nos quita la mitad de lo que ganamos cuando, recortando el gasto del Estado, como propone Vox contra las autonomías, que nos cuestan 100.000 millones al año, y tengo entendido que el déficit es de 20.000 millones, pues echad cuentas. Además, Vox quiere privatizar aquellas empresas públicas que no estén al servicio del ciudadano. Aparte de que el Estado autonómico está sobradamente demostrado que adoctrina a los niños en Cataluña y que la libertad en el país vasco no existe. Y me parece contradictorio defender la apertura de fronteras con la defensa de crear fronteras. Yo personalmente soy partidario de la apertura de fronteras, pero con la amenaza del yihadismo y el aumento de la delincuencia en Europa por parte de inmigrantes de determinados países, ¿no deberíamos controlarlas? No propongo cerrarlas, digo controlarlas y deportar al que delinca. Que vienen a pagarnos las pensiones, pero tenemos un 18% de paro y trabajo de mala calidad. Pero es que Vox es patriota. Bueno, ¿y es malo querer a tu país? Y que haya nacionalistas que voten a Vox no hace a Vox nacionalista. Todos estamos en nuestro derecho de ser o no patriotas, pero el que odia a España tiene el derecho de largarse y... pero que no ponga trabas para mejorar nuestro país. Es que Vox es anti-europeísta. No lo es, es euroescéptico. Es decir, que pone en duda lo que pintamos en Europa o en la Unión Europea después de la patada que nos dio Alemania con el tema de Pico del Monte. Que es que Vox es muy conservador. Bueno, y es malo ayudar a que las madres tengan hijos teniendo los españoles 1,3 hijos de media antes que financiar abortos con dinero público inducido por un médico que le dice que viene con malformaciones siendo mentira y sin que la sociedad tenga en cuenta que el aborto es un asesinato. Tenemos contra la libertad de expresión la ley de género y contra la libertad de cátedra la ley de memoria histórica y Vox es el único que quiere derogarlas. Liberales. Para quedarnos en casa votemos a Vox al menos para ver cómo se retuercen en sus escaños, como la niña del exorcista, a los de Podemos, los de PP, los del PSOE y los de Esquerra. ¿No creéis que merece la pena que Vox tenga tres escaños o más, al menos para representar a un amplísimo sector que no está representado? Y es que tened en cuenta que como nos quedemos en casa, el día de las elecciones, la izquierda va a seguir legislando en contra de nuestra libertad económica y de pensamiento. Al ser Vox el único con posibilidades de escaño más cercano al liberalismo, deberíamos votarle y que den una serie de batallas de las ideas que apenas estamos luchando. Además, y ya para acabar, creo que el discurso liberal no se está adaptando a los tiempos. Coincido con las ideas liberales, me encantaría la apertura de fronteras y demás, pero en las realidades no es tan bonita. Entonces, tras esta reflexión, ya que estamos, me gustaría que hicieras una contrahistoria de la relación entre el liberalismo y el conservadurismo en la historia contemporánea de España. Un abrazo enorme, Fernando. Te escucho con algunos programas de atraso, pero no me pierdo ni una contracrónica. Bueno, Felipe, menudo piquito de oro que gastas. Te veo como alcalde de Salamanca, pero en las próximas elecciones, bueno, termina antes la carrera. Eso sí, que luego ya sabes cómo las gastan con los políticos, si se han inventado los másteres y demás. Antes de meterte en política, te rogaría que termines la carrera y ya si puedes tener un trabajo honrado antes de meterte en política, pues todavía mucho mejor. Se te ve muy motivado. Vamos, que veo que lo llevas en la sangre. Y ya centrándonos más en lo que me cuentas, a ver, Vox no es un partido liberal. Tiene en su programa medidas de tipo liberal, lo tenía en el último programa electoral que presentó hace un par de años, pero eso no le convierte en un partido liberal. Es un partido conservador y eso está muy bien. A ver si me explico. Tiene que haber de todo en la viña del señor y en España precisamente lo que faltaba, sobre todo después de la deserción del Partido Popular, no hacía falta un partido conservador. Un partido con ideas conservadoras, como hay en otras partes de Europa y del mundo. Si vemos el programa de Vox de 2016, que es el último que presentaron para las próximas elecciones, pues presentarán otras. Tenía cosas que estaban muy bien, que podían calificarse sin ningún problema, como liberales, especialmente en su programa económico, y otras que a mi juicio no lo eran demasiado, o por lo menos que a mí no me gustaban mucho, como esa obsesión que tienen con centralizar el país. Yo prefiero la descentralización, lo he dicho muchas veces aquí en la Contracrónica y lo he dejado por escrito también en infinidad de ocasiones. El centralismo es jacobino, es ineficaz, es la antesala de la tiranía y además es ajeno a nuestra tradición, nuestra tradición histórica, quiero decir. Y la historia cuenta, en serio te lo digo. ¿Te parecerá que no, que se podemos cortar y empezar de cero, ignorar todo lo que pasó antes? Pero mira, Felipe, la historia cuenta muchísimo. Yo me tomo muy en serio a nuestros antepasados, no parto de la idea de que estaban todos equivocados y que hay que hacer tabula rasa y empezar desde cero, y todo lo que hicieron ellos estaba mal. Eso es el jacobinismo. Pues la obsesión esta de centralizarlo todo de Vox es 100% jacobina. Lo digo para que lo sepas, oye, que luego no te lleves a engaño. Y el jacobinismo tiene muy poquito de liberal, te lo garantizo. Pero bueno, yo no soy de los que andan repartiendo carnets, yo no soy ni afiliado a ningún partido político, ni milito en ningún sitio. Estoy muy desengañado, además del liberalismo orgánico, desde hace ya tiempo. Y entonces, te lo digo simplemente, te suelto las ideas, bueno, pues para que las cojas al vuelo si es que quieres cogerla. Vamos, esto no solo te lo digo a ti, ¿eh? Esto mismo se lo he dicho en persona a Santiago Abascal. Mira, no sé si haré una contrahistoria sobre esto que me dices del liberalismo y el conservadurismo en España, pero te voy a recomendar un libro. Un libro que me estoy leyendo en este preciso instante. Empecé hace dos días y terminaré o esta noche o mañana. Pues no es un libro muy grueso. El libro se titula Una defensa del liberalismo conservador y es de Francisco José Contreras, un catedrático de filosofía del derecho que seguramente conozcas, de la Universidad de Sevilla, que tuvo la semana pasada el detalle de enviármelo. Dedicado, sí que menos que podía hacer que leérmelo. Además, me interesaba el tema. Lo publica Unión Editorial, por si vas a ir a buscarlo a Amazon o en la librería. El libro está muy bien. Tengo leído, pues, aproximadamente tres cuartas partes. Contreras, aparte de un caballero, de los que ya no quedan, pues es un auténtico erudito. Y ya solo por eso, estés o no estés de acuerdo con lo que cuenta, merece la pena. Estoy seguro que te va a gustar y que te va a gustar mucho. Así que ya sabes, el libro se titula, te digo una vez más el título, una defensa del liberalismo conservador. Y de Salamanca nos vamos a Madrid, que es donde está Vital, que nos quiere hacer, o nos va a hacer, mejor dicho, un apunte sobre un tema que traté aquí hace un par de meses, sobre el espionaje que, presuntamente, nos hacen a través de la publicidad en internet. Lo comentaba, esto creo que fue en mayo, que decía que, claro, los anuncios, cuando, esto fue a raíz de la movida esta de Cambridge Analytica, de Facebook, que los anuncios, cada vez que entramos en un periódico, en una página web, empiezan a aparecer unos banners por todos los lados. Y comentaba yo que es que a mí los anuncios me siguen, pero no solo a mí, sino a todo el mundo. Es decir, que me aparecían siempre anuncios de cosas que me interesan, de libros, de cámaras de fotos, de mis aficiones, bicicletas y cosas así, que he mirado en algún momento, pues, claro, me han metido una cookie de esas y ya saben que estoy interesado en ese tipo de productos. Es decir, que no me, rara vez, me veo un anuncio de cremas para la piel, en una palabra. Entonces, me quedé con la mosca detrás de la oreja diciendo, bueno, si es que al final la publicidad nos tiene muy bien fichados. Pues, Vital lo que nos quiere hacer es un apunte bastante interesante, por cierto, sobre este mismo tema. Quería hacer un apunte sobre ese oyente que ha llamado y ha expresado su preocupación por el tema de si nos están grabando con el móvil, etcétera. Si utilizan esto para bombardearnos con anuncios y cosas relevantes a nuestros intereses. Y quería apuntar que, pues, que soy informático y, por lo tanto, me siento cualificado para hablar de esto. Me parece altamente improbable que así sea. Y te expongo por qué. Porque, primero de todo, bueno, solamente hay dos formas en las que esto sería posible. Una es que el creador del sistema operativo, del aparato que utilicemos, ya sea Apple, en el caso del iPhone, o sea Google, en el caso de los teléfonos Android, pues podría hacerlo. Podría haber metido ahí su procedimiento especial para que todo lo que digas por el micrófono o el teléfono, pues que pase, se transmita por la Internet a los archivadores o a los grandes sistemas de Google o de Apple. La segunda forma sería que el creador de la aplicación en concreto que estemos usando para hablar, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, pues no sé cómo se llama, WhatsApp o Facebook, quien quiera que sea el dueño hoy día de WhatsApp, también, que hiciera lo mismo. O sea, a nivel del sistema operativo o a nivel de la aplicación. Pues muchas gracias, Vital. Yo ya me quedo más tranquilo porque la verdad es que me paso la vida leyendo cosas en Internet y, como comentaba aquel día, pues estaba un poco mosca, diciendo, a ver si es que estos tipos lo saben todo de mí, me conocen mejor que mi padre y tampoco es eso. Entonces, al parecer, saben muy poquito, según nos has contado, más has hablado con autoridad y eso, al menos a mí, no sé a vosotros, por al menos a mí, me tranquiliza. Vamos a continuar, vamos ahora con David, que quiere hacer un par de matizaciones sobre un tema que tratamos aquí también, en mayo lo mismo, hace tiempo, sobre las diferencias entre la lengua española y la lengua inglesa. Creo que lo que yo dije en su momento era que ambas lenguas son muy ricas en tanto que son capaces de dar respuesta a necesidades comunicativas de forma eficaz. El ejemplo del diccionario era una simple referencia para ilustrar lo difícil que resulta cuantificar el inventario lésico de una lengua, ya que ambas siguen procesos de formación de palabras diferentes. Por otro lado, está bastante extendido el uso del diccionario de la Real Academia, porque se percibe como autoridad. Tú, por tu parte, mencionas el de María Moliner, muy bueno, pero hay un diccionario que suele pasar desapercibido y que es absolutamente maravilloso. Se trata del diccionario del español actual, de Manuel Seco, un lésicógrafo miembro de la RAE. Luego hacen mención a los phrasal verbs ingleses, aduciendo que son indescifrables, sin tener en cuenta que en español también los tenemos de todos los colores. Se llaman locuciones verbales, que son, al igual que en el caso del inglés, enunciados incompletos, cuya característica fundamental es la fijación, tanto en forma como en fondo, es decir, en significado. ¿Cómo reaccionaría un extranjero ante expresiones como tomarlas de Villadiego, darse la paliza, estirar la pata, cargársela, ser la monda o dar de sí? Las lenguas humanas son herramientas de comunicación con las mismas características. Y desde mi punto de vista, la riqueza no debe medirse en términos cuantitativos, en función del número de palabras que tengan o que sean capaces de formar, sino en función de su capacidad de dar respuesta a necesidades comunicativas concretas, de que permitan a sus hablantes expresar lo que quieran con la mayor precisión posible. Tanto el inglés como el español gozan de una extraordinaria salud. Y esto no ocurre en vano, sino porque son capaces, como ya dije en su día, de dar una respuesta eficaz a las necesidades de los hablantes. Lo demás es cuestión de gusto. Un saludo para todos. Pues muy bien, David, te lo agradezco. Yo creo que ha quedado ya este asunto completamente aclarado, pero vamos, solo un pequeño matiz de nada. Esto que comentas de las locuciones verbales en español se usan efectivamente, pero se usan de manera muy puntual. No estamos continuamente utilizando locuciones verbales. Es más, podemos estar todo el día hablando y no utilizar ninguna y no pasa nada. Me has sacado, creo que, tomarlas de Villadiego. No sé cuándo fue la última vez que yo dije tomarlas de Villadiego, pero vamos, dejar plantado, que sería una locución verbal. La puedes utilizar, mejor la has utilizado una vez en toda la semana, o qué sé yo, alguna más. Así que hablando de beber los aires por alguien, que sería otra locución verbal. Bebe los aires por Pepita. Bueno, ¿hace cuánto no decías beber los aires? En cambio, en inglés, los phrasal verbs se están utilizando continuamente. Están todo el rato con ellos. No tienes más que, mucho más, además, hablado que escrito. Y que a veces el inglés hablado sea una cosa endemoniada, que no entiendes nada, porque están empalmando un phrasal verb con otro. Así que eso es lo que quería decir aquel día. Pero vamos, el asunto creo que, al menos este asunto, queda más que zanjado. Vamos con otro oyente, en este caso una oyente, que se llama Vicky, que es una tradicional de la contracrónica, es de Tenerife, y que trae otro tema, también de aquí, de la contrarréplica, de hace dos meses, que fue atado al anterior que hemos visto del espionaje, este espionaje por Internet. Y lo que nos quiere contar Vicky es si Google nos está escuchando. Ya sabéis que hay una especie de leyenda urbana, que al parecer no lo es tanto, de que Google no se escucha. Sabe, como ahora todos los aparatos electrónicos, ordenadores, teléfonos, etcétera, están dotados de un micrófono, de unos procesadores espectaculares y de software, pues no les cuesta nada al cacharro en cuestión de estar encendido y te escucha lo que dice. Pues bien, esto es lo que nos quiere contar Vicky. Quería responder a David, que mandó un mensaje a la contrarréplica número 69, y que hablaba sobre Google, si escuchaba los mensajes, los mensajes no, las conversaciones que tenemos normalmente nosotros para darnos publicidad, ofrecernos publicidad segmentada. Y quería recomendar, a colación de todo esto, porque yo me he quedado muy sorprendida cuando he visto el vídeo. Es un vídeo de un youtuber americano. El canal se llama Mitch Hollow, y el vídeo se llama Is Google Always Listening To Us? Tiene como 4 millones de reproducciones. Es el vídeo más visto del canal de este chico Mitch Hollow, se llama. También, por si lo quieren ver, subtitulado en español, está en el canal de Dross, y el vídeo se llama Está Escuchando. Está en el canal de Dross, subtitulado con las partes más importantes del vídeo original, que es de, ya te digo, de esa fuente. Y bueno, en el vídeo se ve como el chico, bueno, mejor que lo veáis, porque la verdad que es bastante aterrador. Y sí, Google escucha las conversaciones que tenemos a través de nuestro micrófono, y creo que, vamos, que está bastante claro. En el vídeo lo vais a ver perfectamente. Ya sabéis, en el canal de Dross, el vídeo se llama Está Escuchando, y en el canal original, donde está grabado, originalmente es un vídeo de 8 minutos, se llama Is Google Always Listening Tuás. Nada, por favor, verlo, porque es alucinante. Nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Pues mira, Vicky, yo no he visto el vídeo, pero a mí me sucedió una cosa curiosa sobre este mismo asunto. Mira, yo tengo un iPhone, el modelo SE, concretamente. Me lo compré, pues, hará año y medio, una cosa así. Tengo ese modelo porque me gusta que sea pequeño. Los teléfonos nuevos estos que hacen tan grandes no me entran bien en el bolsillo. Bueno, ya sabéis, los hombres no vamos con bolso, entonces note que no te caben bien en los pantalones y los teléfonos, en cambio, los hacen cada vez más grandes. Entonces, Apple todavía tiene un modelo, el SE este, que guarda esto que se llama el form factor de los iPhones antiguos. La cuestión es que tengo este cachardo, que es aparente antiguo, pero el parecer por adentro es más moderno. Así que un día estaba hablando con un amigo cuando de pronto, así de improviso, saltó la voz de la tía esa, el Siri se llama, dándome unas instrucciones. No me acuerdo de qué eran, pero me pegué un susto. Bueno, levanté el culo de la silla, una cosa tremenda. Dije, pero bueno, unas instrucciones relativas a algo de lo que estábamos hablando. Bueno, que me acojone tanto que al llegar a casa, agarré la moto, volví a casa corriendo y dije, bueno, yo tengo que desactivar esto como sé, pero no tenía ni idea cómo se hacía. Así que me puse a buscar y a rebuscar en foros y en webs a ver cómo conseguía matar a la tal Siri. Lo encontré, lo vi, la manera de desactivar eso. Total, que ahora mismo no me... el invento este del diablo, vamos, del Siri o del... sé que los de Android tienen otro parecido y tal, y que anda Amazon con una... siempre son voces de mujeres. Además, bueno, pues lo tengo completamente desactivado porque, caray, estaba la puñetera escuchando. No me lo podía creer. Bueno, está claro que no deja de ser un robot, pero detrás de los robots hay personas. Y no es que estuviésemos hablando nada especialmente confidencial, pero, caray, era nuestra conversación privada. Ahora, una de las cosas que dices, una de ciertas cosas que prefieres no hablar por WhatsApp y prefieres hablarlas en persona, pues de nada sirve, porque a poco que te lleves el teléfono, el que te va a estar escuchando es el teléfono. Pero bueno, vamos a ir terminando ya, vamos con la última llamada del día, es de Joan, de Colombia, que trae una pregunta sobre el comercio de petróleo. ¿Por qué o cuál sería el problema de que China o de que cualquier país empezara a comprar el petróleo en euros y no en dólares? ¿Hay alguna norma que exija que se compre en dólares? Que yo sepa, bueno, el euro sigue valiendo. Compres con lo que compres con él, el euro sigue teniendo un valor. Podría pactar con Irán o podría pactar con Arabia Saudita o con cualquier país y pagarlo en euros. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué ese monopolio hacia el dólar? Pues Joan, mira, se paga en dólares porque es el activo de reserva internacional, nada más por eso. Pero lo puedes comprar en euros o en yenes o en lo que quieras o en piastras. Si el vendedor te lo acepta. Si tienes un cargamento de petróleo, pongamos por caso que eres millonario y tienes un petrolero que lo tienes ahora en el estrecho de Gibraltar, en frente de Algeciras, está allí llenito hasta arriba de crudo que lo acabas de sacar de Nigeria. Bueno, y lo tienes que colocar a un comprador. Bueno, si el comprador te viene y te dice te lo voy a pagar en pesos colombianos y le haces lo aceptas, él te va a vender el barco entero, el cargamento entero en pesos colombianos. El tema es que todo el mundo quiere vender en dólares por una razón sencilla y es porque con esos dólares se pueden comprar otras cosas. Es un activo de reserva internacional, es decir, es la divisa de reserva internacional por antonomasia para guardar y para comerciar con ella. Con dólares lo compras todo y todo el mundo te los acepta. Esa es la razón por la cual cuando uno sale de turismo por el mundo procura llevar dólares en la cartera. Tiene más función que eso. Si sales, bueno, si vas por aquí por Europa no, pero si cruzas el Atlántico o vas a Extremo Oriente o a los países árabes lo primero que te cercioras es de llevarte a 200 dólares. Nunca sabes. Si ya sabéis eso de hombre sin dinero cadáver andante, pues lo que buscas es llevar dólares. Ojo, yo soy usuario del euro porque he ido en España y el euro mal que bien te puedes badear por todo el mundo con él, pero si eres colombiano con pesos colombianos no te los van a aceptar en casi ningún sitio. De ahí que lo que buscas es seguridad y te vas a ir al dólar casi seguro. Lo primero que vas a hacer es comprar dólares según sales del país. Mira, en el año pasado, a 31 de diciembre, la cesta de reservas de divisas internacionales estaba de la siguiente manera. El 62% estaban denominadas en dólares, el 20% en euros y el 18% en otras divisas, el 18% restante, como yenes, libras esterlinas o dólares canadienses. Y el yuan chino nada, el yuan chino no tiene nada, un 1% el año pasado de reservas. Es el renminbi este que llaman que quizá, no sé, dentro de 50 años pues es una moneda interesante, pero hoy desde luego no lo es. Dirás, pensarás o te preguntarás si el dólar ha bajado o ha crecido. Bueno, el dólar hace 50 años era la gran moneda, el 80, el 90% de las reservas estaban en dólares y luego fue descendiendo porque entraron otras como el marco alemán. El euro, de hecho, es el heredero natural del marco alemán y en los años 90 estaba el dólar que casi casi al 50, 50 con otras divisas y luego volvió a subir. Y ahora se ha quedado más o menos en eso. 60%, 65% dependiendo del año y eso es lo que hay. Si tú haces negocios, no te pongas, pienses en grandes historias estatales con gobiernos de por medio. Ponte que tú tienes una empresa, haces negocios internacionales, comercio exterior, pues seguramente pongas los precios de tus productos o tus servicios en dólares. Vamos, es lo normal porque es la moneda que te va a ser más útil. Puedes ponerlos en otra cosa, pero en slotis, qué sé yo, pero te interesan más. Bueno, voy a colocarla, a ver, voy a colocarla en quetzales porque es que este ajusto, este cargamento lo voy a vender a Guatemala y ellos me van a pagar en quetzales de mil amores. Ya, pero luego, ¿qué haces con esos quetzales? Los vas a tener que convertir en dólares. Entonces casi no te conviene. Mejor, mira, me pagas en dólares y todos están felices. Pues bien, es simplemente por eso. Ahora bien, dicho esto, que esto es por conveniencia y porque siempre hay un activo de reserva, a Estados Unidos le interesa que sea el dólar porque una de las peculiaridades de nuestro activo de reserva actual en el mundo en el mundo en el que vivimos es que no está respaldado por oro. Antes siempre lo estuvo por metales preciosos. Ya fuese el florín holandés, ya fuese el real de A8 de español, del siglo de oro, que era la moneda, fue el dólar de los tiempos antiguos. Vamos, pues de esa época, del siglo XVI, XVII, todos estaban respaldados en plata o respaldado en oro. En el caso del dólar, desde el año 1971 no es así. Pero vamos, aún con todo, bueno, precisamente por eso le interesa más a los Estados Unidos todavía. Me interesa porque ellos tienen la máquina de imprimir, imprimir dólares y eso les permite pues algunos privilegios como endeudarse hasta el infinito y como ellos tienen el señoreo de la moneda, es decir, la potestad de acuñación, pues pueden aplicar sanciones a todos los usuarios de su moneda, es decir, de los dólares. Y eso es una ventaja, una ventaja financiera pues de primera categoría. Pero bueno, esto es más o menos lo que me preguntas y creo haberte respondido. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluido la contrarréplica de hoy y ya sabéis, yo os espero por aquí mañana.